Hola, Acuario. Hoy es sábado 19 de octubre de 2019 y estás ya en una posición astrológica fabulosa para tomar buenas decisiones. No te impacientes por la cantidad de responsabilidades que ahora están cayendo sobre ti. Podrás solucionar esas cosas de forma efectiva, con tu temple, con tu creatividad y con tu forma de actuar. Además, felizmente tus problemas cotidianos sin demasiadas complicaciones van a ser solventados. No es el momento de la lamentarse ni entristecerse, sino más bien de canalizar tu energía para recuperarte emocionalmente y empezar un ciclo que cambie tu rutina diaria. Lo que se está avecinando en esta etapa será transformador y, como te decía al principio, aprovecha ahora para tomar importantes pasos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ¿estás ansioso o ansiosa porque deseas hacer todo al mismo tiempo? Y esta angustia te causa dolores de cabeza y aumento de la presión arterial. Haz todo lo posible por relajarte y hacer a un lado las preocupaciones que no puedes remediar. Te sentirás muchísimo mejor en todo. En el ámbito laboral, no te detengas ante los obstáculos porque si insistes, conseguirás recuperar terreno perdido y avanzar en tu trabajo de una forma fabulosa. Una persona amiga y muy querida te sugerirá ideas que, bien aplicadas, podrían presentar un aumento en tus ingresos o en tu posición laboral presente. Por lo tanto, disfruta de esa posibilidad. Para el tema económico, no te dejes arrastrar a negocios poco productivos o confiables siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida. Tu signo es tremendamente inteligente y muy avispado y, además, tienes esa energía juvenil que tanto le gustaría tener a más de una persona. Por lo tanto, utiliza tu sentido común y también tu chispa inocente. En cuanto al tema del amor con la posición astral que tiene Mercurio hoy, te maravillarás de la forma tranquila con la que asumes una situación que en otras oportunidades te habría sacado incluso de quicio. Pero si ahora te proyectas hacia una aventura tipo luna de miel con tu pareja o algo similar y surgen dificultades en tus planes de viaje, no estropees tu escapada bajo ningún concepto. Improvisa y haz algo diferente, algo que también sea estimulante. Si estás soltero o soltera, aprovecha este día para hacer algo divertido con la gente a la que quieres, con la gente a la que aprecias. En el ámbito energético, tu energía es moderada por la mañana y se irá elevando por la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma de ver la realidad desde una óptica más optimista, ese vaso medio lleno. En negativo, cuidado con hacerte oídos sordos a las críticas constructivas que recibas y también ten cuidado con la falta de entusiasmo y dejarte desanimar por los demás. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy interesante, sacas el mayor provecho de lo que tienes que estudiar y por lo tanto se te da de maravilla. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer hay alegría, predisposición al cambio y un día estimulante muy divertido. En segundo lugar, con personas del signo de capricornio. Hoy con capricornio hay un día estable, emocionante y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de géminis. Hoy con géminis hay alegría, calma y estabilidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.